¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? Invitamos a toda la comunidad universitaria, a profesores, estudiantes, funcionarios, trabajadores, egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, también a nuestra comunidad del Instituto Pedagógico Nacional, que es la nuestra, de la Universidad. Todas y todos al último informe de rendición de cuentas que tomará 2017, pero también los cuatro años del período rectoral de la universidad que queremos.